Hola amigos de Takupress.pe, una semana más para conversar sobre Carcaptor Sakura Clear Card. Hoy les tengo un video prometido hace ya algún tiempo atrás, esta vez vamos a comparar las ediciones disponibles del manga de Clear Card en diferentes idiomas. Por ahora tengo los mangas en japonés e inglés por Kodansha Comics, en español por Norma Editorial, en francés por Tópica Edition y en alemán por la Editorial Egmont. Recuerden que muy pronto tendremos novedades de Ibrea de Argentina para la edición de Clear Card en español y además si le damos mucho cariño a la serie original de Carcaptor Sakura en la Deluxe Edition de Camité pronto podríamos tener novedades favorables para la licencia de Clear Card en México y por supuesto América Latina. Así que atentos amigos el análisis de hoy incluye la comparación de algunas características básicas y sus similitudes con la edición original, es decir la japonesa. Ahora sí empecemos. Lo primero no es un secreto, Carcaptor Sakura tiene un color original, no es un rosa cualquiera, es un rosa Sakura literalmente, así que todas las editoriales pasan por un proceso largo de aprobación de las portadas y Clamp y por supuesto Kodansha están detrás de todo esto. Como curiosidad la primera traducción de las que tengo aquí por supuesto en salir fue la edición en francés en noviembre del 2017, luego en diciembre salió la edición de Kodansha Comics en inglés y por cierto ambas tienen una actualización bastante rápida, recuerden que en Japón ya estamos en el tomo 6. Después en el 2018 apareció en alemán y en español y esperemos que este 2019 tengamos ediciones ya en América Latina nuevamente en español. Y ojo estas no son las únicas traducciones, también hay otras por ejemplo en chino y pues esta no la tengo todavía pero estoy segura que la voy a tener en algún momento, así que si quieren otro vídeo con las nuevas ediciones ya saben por aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios. Segundo dato interesante, la mayoría tiene portada y cubierta pero las ediciones en inglés y alemán sólo cuentan con la portada principal rosa y pues no tienen esta falsa portada de color rosado también donde aparece Kero, estas están únicamente en las ediciones japonés, español y francés. Otra cosa de las que ya nos tienen más o menos acostumbrados en general es el orden de lectura japonés, el tradicional, pero bueno esto ya es bastante normal con los mangas. Y ahora sí, no hay dudas de que el inicio es igual en todas las ediciones, tenemos una lista de los personajes principales en cada una, sólo cambia un poco el uso de la mayúscula o el uso de las altas y bajas. Lo que sí podría ser debatible es la traducción en algunos nombres, no sé por qué la edición de pica edición en francés usa Claude Lied en lugar de Ried o Shaolan Li en lugar de Shaoran Li y pues hasta Rica es Lika, entonces esto sí me pareció un poco cómico, creo que con un poco de contexto todo queda claro de que se usa la L pero la pronunciación es con R y pues esto sí me pareció algo observable, no sé qué piensan ustedes, pero fuera de eso pasemos a analizar otros puntos aún más importantes y empecemos con el arte y es que en la mayoría de casos se respeta el arte original y esto se ve más que todo en las onomatopeyas que han sido diseñadas creativamente por Clamp en la edición japonesa. En el resto de ediciones no vemos cambios muy drásticos en el arte, sólo hay intervenciones al estilo subtítulo o dentro del globo de texto y hay algunas que son más sutiles que otras, por ejemplo Norma Editorial tiene la traducción aquí bien chiqui, no molesta para nada y un pequeño paréntesis porque hablando de elementos en la página otra curiosidad es que no se respeta en todos los casos la numeración de las páginas. En la edición en japonés se pone un número en algunas páginas en específico, pero en las traducciones hay numeración indistintamente, es decir, a veces respetan el número, a veces no se incluye y la verdad es que hay un espacio en blanco, entonces no se me ocurre una razón por la que no se colocó el número y en este caso la página es la 78 en la edición japonesa, pero en Norma ni Egmont se incluye número, en inglés y francés sí tenemos la numeración por si acaso. Y ahora sí cerrando el paréntesis y siguiendo con las onomatopeyas, en el caso de Peak Edition a veces la traducción es un poquito más grande que ese subtítulo clásico, aquí tenemos por ejemplo esta traducción con una fuente de letra que nunca vimos en la edición japonesa y esto pasa también con la edición de Egmont en alemán, aunque por lo menos no está a la mitad de la imagen, lo tenemos como a un ladito, es mucho más cómodo de leer en mi opinión, creo que pica pudo haber hecho algo similar en todo caso en lugar de colocarlo a la mitad de toda la imagen. Y siguiendo con las onomatopeyas pasemos a otro punto más bien positivo de todas las traducciones y es que tenemos por ejemplo onomatopeyas en el arte y además una receta de cocina como pueden observar que tiene un montón de información en un espacio bastante reducido. ¿Cómo lo presentaron en otros idiomas? En español hubo una intervención en el arte y la traducción de la receta está completísima. En inglés también hubo traducción de la onomatopeya alterando un poco el arte y la receta está lista para que la apunten como su próximo postre favorito. Y bueno, lo mismo pasó en alemán y en francés. En todos los casos se modificó el arte de la edición japonesa y se descartó la opción de subtítulo y se tradujo toda la página de la receta. Siguiendo con el análisis pasemos a otro punto importante y es el nombre de las cartas. Ya sabemos que las cartas están en inglés y la pregunta es ¿todos respetan ese idioma? Pues la verdad es que sí, aunque hay algunas observaciones. En todos los casos se respeta este detalle y lo que sí puedo dejar en la cancha para su discusión y es que en la edición en alemán se les ocurrió agregar al arte un asterisco feo en el kanji y también en el nombre de la carta para avisar de la traducción allí abajito de la página. A mí no me gustó para nada pero aún tenemos algo peor. Agárrense porque en la edición en francés no sé por qué ya no tenemos kanji en la parte superior de la carta si no tenemos la traducción del kanji es decir hay un palabrón allí arriba y yo tenía la esperanza de que sea solamente en una carta pero no en todas tienen esa traducción horrible allí arriba malogrando el diseño de clamp. Esto sí no me gustó para nada pierde de hecho sentido el arte porque sabemos de esta combinación de culturas empezando desde las cartas club y que ahora continúa así que no le veo sentido haber traducido ese kanji. La buena noticia es que en español y en inglés sí tenemos el diseño perfecto al 100%. Pasemos a otro detalle que está relacionado y es el conjuro. Sabemos que Sakura usa la palabra secure en inglés y en el manga lo tienen en kanji y también luego el valor fonético o sea el furigana que confirma que viene del inglés y tanto en francés como en inglés se respeta este idioma el inglés pero en alemán y en español no se usa la palabra secure si no se traduce y aquí tenemos la traducción que no puedo pronunciar no tengo idea cómo se pronuncia en alemán pero en español es materialízate y la verdad es que hubiera preferido que se mantenga en inglés el secure que es más o menos lo que parece que va a ocurrir cuando tengamos el doblaje al español latino el trailer que vimos todos tiene la palabra secure ojalá que sea así eso sería genial ya estamos acabando así que veamos el cierre en la edición en japonés es muy común ver publicidad obviamente relacionada a Sakura o a otros mangas de clamp así que ahora en inglés vemos que también hay publicidad a otros mangas editados por Kodansha comics en español tenemos publicidad de Holic o de Tsubasa y también una nueva licencia de norma editorial en francés no tenemos publicidad pero en alemán hay un poquito vinculada principalmente a Your Name y también van a encontrar una página de ayuda para el orden de lectura oriental finalmente el diseño de la contraportada es un poquito diferente en las ediciones en alemán y español pero aún así se ven muy bien además en cuanto al tamaño también hay algunas variaciones principalmente con Kodansha comics que en la edición en inglés está un poquito más grande y no hemos hablado del material pero si me lo preguntan la edición de norma es mi favorito tiene papel blanco de buena calidad bastante duradero en japonés ya se me está poniendo amarillo así que sobre todo lo menciono por eso y con esto acabamos amigos espero les haya gustado el vídeo de hoy y si les gustaría un análisis de los siguientes tomos por favor déjenlo aquí abajito en los comentarios y comenten también cuál es la edición favorita para ustedes gracias por llegar hasta aquí y no se olviden de suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita